Hola amigos que tal sean bienvenidos a un nuevo videoblog Hoy Akashutra Per se encuentra acá en los altos del Cerro Verde Déjenme contarles que en este lugar pueden encontrar pastelitos, yuca y las deliciosas fucusas para un delicioso desayuno Así que acompáñanos ¿Qué es eso? Este día nos encontramos en Alto Cerro Verde que está ubicado en el mirador del árbol seco del lago Coatepeque Si ustedes se preguntaban dónde estamos, estamos en el departamento de Santa Ana Si nos vamos a Google Maps vamos a buscar mirador del árbol seco del lago Coatepeque Y como podemos ver nos está ofreciendo una hermosa vista al lago de Coatepeque Bueno amigos déjenme contarles que desde este lugar ustedes pueden observar el hermoso lago de Coatepeque Así es, así que por acá les vamos a dejar unas imágenes Hola, buenos días, mi nombre es Ponía Maribel Les hago una invitación que vengan acá a este lugar, muy bonito Acá hay el Cerro Verde, me encuentro ubicada en las lomas de San Marcelino, acá hay el Cerro Verde Ofreciéndoles desayunos, almuerzos, sopita de gallina, carne asada, chicharrones, típicos Y les hago una invitación que vengan acá a este lugar, muy bonito Un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento Y les hacemos una invitación cuando pasen para el Cerro Verde y que pasen para acá a visitarnos Y les hacemos una invitación cuando pasen para el Cerro Verde El Cerro Verde es de dos plantas, así que ahorita vamos a conocer ¡Suscríbete! 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 y entre otros así que es una buena elección la verdad que sí como dice la katy aquí es una buena elección para que usted pueda venir con su familia con las amistades nosotros aquí venimos a desayunar y la verdad que enfrente de mí se encuentra una gran misa donde se puede ver y apreciar el lago de Coatepeque así que espero que les guste este vídeo y le den su like que comenten que compartan así mucha gente nos puede seguir viendo a través de esta plataforma como acahutlapair up the pacific buen día mi nombre es Nelson marroquín marco medina y honduras jose moreira también de honduras yo de salvador estamos aquí en la ruta hacia el cerro verde vamos hacia ataco en moto estamos haciendo lo que llamamos el treceavo ataco bike al beneficio de la cruz roja han venido amigos de honduras de guatemala y también salvadoreños y andamos aquí compartiendo las motos y todas estas lindas vistas del cerro verde adivinen gente ya nos vinieron a traer en la grúa ya no nos vamos a quedar aquí el clima estaba delicioso pero bueno ni modo y bueno amigos así es como hemos disfrutado del desayuno acá en alto cerro verde se lo recomendamos demasiado si ustedes quieren venir a tomar un tiempo y a venir a desayunar no se olviden que nosotros somos acahutlapair out disfruta, comparte y conquista tu mundo adiós 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 adiós